Español para principiantes Aprendemos con Domino ¿Qué hace Domino? Domino bebe agua ¿Qué hace Domino? Domino lame su pata ¿Qué hace Domino? Domino camina Domino camina Domino camina ¿Qué hace Domino? Domino come ¿Qué hace Domino? Domino duerme Domino duerme ¿Qué hace Domino? Domino ladra ¿Qué hace Domino? Domino olfatea Domino olfatea Vamos, dilo conmigo ¿Qué hace Domino? Domino bebe agua ¿Qué hace Domino? Domino lame su pata Domino lame su pata La me su pata ¿Qué hace Domino? Domino camina Domino camina Domino camina Domino camina Domino camina ¿Qué hace Domino? Domino come Domino come Domino come ¿Qué hace Domino? Domino duerme Duerme, domino duerme, domino duerme, duerme. ¿Qué hace domino? Domino ladra, domino ladra, domino ladra, domino ladra. El ladra, ¿qué hace domino? Domino olfatea, olfatea, domino olfatea, el olfatea. ¡Gracias! Visita EstudiaFeliz.com y suscríbete a nuestro canal de YouTube para más. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!